Estos son algunos datos curiosos de Afrodita, la diosa del amor. Afrodita es considerada la diosa del amor y de la belleza y una de las deidades griegas más veces representadas en el arte. Afrodita tiene el poder de generar atracción entre las personas y de enamorarlas apasionadamente. Es importante destacar que Afrodita representaba el amor erótico, no de otra clase. En los templos de Afrodita se practicaba lo que se conocía como prostitución sagrada. Afrodita nació de la espuma surgida de los genitales cercenados a su padre Urano, después de que estos fueron arrojados al mar. Llegó al mundo ya adulta y bellísima, por lo que no tuvo infancia. Afrodita era la esposa de Hefesto, pero tuvo diversos amantes, entre ellos divinidades como Ares, el dios de la guerra, Dionisio, Hermes y Adonis. Uno de sus hijos con Hermes fue Hermafrodito, cuyo nombre te recordará al hermafroditismo. El hermafroditismo los griegos lo explicaron con el mito de Hermafrodito. ¿Sabes quién es Apolo? ¿Uno de los dioses más amados de la mitología griega? Déjame explicarte. En la mitología griega, Apolo es considerado como uno de los dioses más amados. Apolo es el dios de la luz, el sol, la poesía, la música, la profecía y la medicina. Es conocido por su belleza y su inteligencia, así como por su arrogancia y su ira. Apolo es también un dios protector, especialmente de los jóvenes y de los viajeros. Apolo es a menudo representado como un joven y atractivo dios con un arco y flechas, simbolizando su papel como el dios de la luz y el sol. Sus historias y mitos son muy populares entre los griegos y romanos y su culto era muy extendido en todo el mundo antiguo. Además, Apolo es también el dios de la poesía y la música y se le considera el protector de los artistas y los poetas. Los poetas y los músicos lo invocaban a menudo en busca de inspiración y éxito en sus carreras. ¿Sabes quién era Cerbero en la mitología griega? Déjame explicarte. Cerbero, conocido en ocasiones como Can Cerbero, era un perro de aspecto monstruoso representado con tres cabezas, a veces con una melena de serpientes, garras de león y una cola de serpiente. En la mitología griega, esta criatura de apariencia feroz cumplía una función muy específica, proteger las puertas del inframundo o reino de Hades. De esta manera, nadie sin permiso podía entrar en el Hades y ningún espectro podía salir de él, pues Cerbero se encontraba encadenado a sus puertas. Cerbero era uno de los hijos de la monstruosa ninfa marina llamada Echidna y de un dios con forma de monstruo alado llamado Tifón. Cerbero es el hermano de otros seres igualmente siniestros como la Hidra de Lerna y la Quimera. Solo en tres ocasiones Cerbero fue engañado por los visitantes del Hades. Heracles lo hizo con su fuerza, Orfeo con su música y Eneas con un pastel de miel. Estos son algunos datos curiosos que no sabías de Superman. Déjame explicarte. Hubo un Superman anterior. Jerry Siegel y Joe Shuster realizaron una historia novelada e ilustrada llamada El Reino del Superhombre. En esta historia, Superman era un tipo calvo y telépata que se dedicaba a esclavizar a la raza humana. Se inspiró en una novela pulp, más concretamente en la novela Gladiador de Philip Wiley. En esta historia, el protagonista, Hugo Danner, tenía poderes muy similares a los de Superman. Siegel negó siempre esta conexión. Se inspiró en otros héroes. Joe Shuster admitió que Superman se inspiró en héroes de su tiempo como Flash Gordon o John Carter, pero también en héroes clásicos como Hércules. Curiosamente, Clark Kent se inspiró en Harold Lloyd, mezclado con el aspecto de Joe Shuster. ¿Superman judío? Jerry Siegel y Joe Shuster eran de descendencia judía, de ahí que durante mucho tiempo se asumiera la raíz judaica de Superman. Además, Kal-El, nombre real del personaje, podría traducirse como la voz de Dios en hebreo. ¿Sabes de dónde sacó Thor su poderoso martillo? Déjame explicarte. Tras una borrachera, a Loki le pareció que sería divertido dejar completamente calva a Sif, la esposa de Thor. Y cuando este se enteró, fue por Loki y lo amenazó con romperle todos los huesos del cuerpo. Loki, temeroso de dicha venganza, prometió que conseguiría nuevos cabellos para Sif. Así que Loki se fue en busca de los enanos para que estos crearan una nueva melena para Sif tejida de oro. Los enanos, para evitar problemas con los dioses, aceptaron y además decidieron entregarles otros tres regalos en señal de su admiración. Loki aprovechó aquel ofrecimiento para sacarle partido y apostó con ellos que no serían capaces de producir nada más extraordinario que los objetos que ya habían creado. Los enanos consiguieron la hazaña propuesta. Entre sus increíbles objetos, además de la melena de Sif, incluían un barco que podría ser doblado hasta que cupiera en el bolsillo dado a Freya. Una lanza que nunca erraba el blanco entregado a Odín y finalmente, un martillo indestructible y de fuerza descomunal obsequiado a Thor. ¿Te has preguntado qué hizo Jesús al descender al infierno? Déjame explicarte. La idea de que Jesús descendió al infierno es una creencia teológica que se basa en la interpretación de algunas declaraciones bíblicas como la mantenida en el credo de los apóstoles donde se dice que descendió a los infiernos. Esta interpretación ha sido adoptada por algunas denominaciones cristianas como la iglesia católica, aunque otras no la reconozcan. Según esta creencia, después de la muerte en la cruz, Jesús descendió al lugar de los muertos para liberar a las almas de los justos que habían muerto antes de su venida y llegaron al cielo. Esto se basa en la creencia de que antes de la resurrección de Jesús, los justos no podían entrar en el cielo debido al pecado original. En algunas tradiciones cristianas, se cree que Jesús también proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte a los espíritus caídos que habitaban en el infierno. Esto simboliza la redención universal que se ofreció a toda la humanidad, incluso aquellos que habían muerto antes del sacrificio de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el titán griego Atlas sostiene el cielo? Y sí, es verdad, estás sosteniendo el cielo y no la tierra. Déjame explicarte. Atlas era hijo de los titanes Japeto y Climene, lo que lo convierte en el hermano mayor de los titanes Epimeteo, Menecio y Prometeo. Al principio Urano, la persia unificación del cielo, sostuvo el cielo simplemente estando allí. Sin embargo, cuando fue derrotado por su hijo Cronos, alguien tuvo que sostener el cielo. Este trabajo fue encomendado a los titanes Hyperion, Krius, Coeus y Japeto, quienes sostuvieron el cielo desde las cuatro esquinas de la tierra. Durante la guerra entre los titanes y los olímpicos, Atlas se puso del lado de los titanes. Cuando los titanes fueron derrotados, los cuatro titanes que antes sostenían el cielo, fueron desterrados y castigados en el tártaro por toda la eternidad. Atlas, por ponerse del lado de los titanes, fue castigado por Zeus, para luego pararse en el borde occidental del mundo y sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. ¿Conoces el mito de Apolo y Cassandra? Déjame explicarte. Cassandra era hija de Ecuba y Priamo, reyes de Troya. Cassandra era sacerdotisa de Apolo, quien era el dios principal de aquella ciudad. Apolo se había enamorado perdidamente de Cassandra, quien le prometió al dios que si él le daba el don de la profecía, ella accedería a sus peticiones. Apolo le cumplió su deseo, pero Cassandra lo engañó incumpliendo su parte del trato. Apolo enfurecido por el engaño, escupió los labios de Cassandra, diciendo que de ahora en adelante sus profecías nunca serían tomadas en cuenta. Y así fue, nadie creía en las predicciones de la sacerdotisa a la que creían loca. Tal es así, que estando Troya sitiada por los griegos, Cassandra predijo el acontecimiento del caballo, en que los griegos entrarían a la ciudad y la destruirían. Pero la profecía no fue escuchada, y ya todos sabemos cómo fue el fin de la famosa ciudad. ¿Conoces el mito de Prometeo? Déjame explicarte. Prometeo era hijo del titán Japeto y hermano de Atlas, Menecio y Epimeteo. Según unas versiones, fue el creador de los hombres a quienes formó de la arcilla, mientras que otras es el encargado, aliado y protector de la humanidad. Un día, le presentó a Zeus un buey en sacrificio, lo cortó y separó en dos partes para que el dios eligiera una, pues lo sobrante quedaría para los hombres. La primera llevaba piel, carne y vísceras. La segunda no era más que huesos escondidos bajo una grasa de aspecto suculento. El dios olímpico escogió los huesos y al descubrir el engaño, se enojó de tal manera que escondió el fuego a los mortales. Pero Prometeo subió al Olimpo, robó el fuego nuevamente para devolverlo a la humanidad. Como castigo, Zeus lo encadenó en el Cáucaso y mandó un águila a devorarse su hígado eternamente, y juró también castigar a los hombres. Sin embargo, en un acto heroico, Hércules liberó a Prometeo y Zeus no se pudo oponer por ser Hércules su hijo. ¿Sabes cómo fue el nacimiento de los dioses olímpicos? Déjame explicarte. Después de castrar a Urano, el cielo, Cronos no demoró en convertirse en un déspota como Urano. Tomó por esposa a su hermana Rhea y procrearon a la primera generación de dioses, Hera, Deméter, Hestia, Poseidón y Hades. Resintiendo un levantamiento de sus hijos en su contra, Cronos los devoraba tan pronto como nacían. Cuando Rhea engendró a Zeus, lo alumbró en secreto y lo entregó a los cuidados de Gea. Luego, en vez de darle el niño a Cronos, le dio una piedra envuelta en pañales y este se la tragó sin percatarse del engaño. Al crecer, Zeus se hizo emplear como copero de Cronos. Un día, le preparó al titán del tiempo un brebaje, tras el cual vomitó a todos los dioses. Los hermanos se unieron en contra de los titanes bajo el liderazgo de Zeus, a quienes vencieron y desterraron al tártaro o al inframundo. De ese modo, Zeus se convirtió en el supremo de los dioses. ¿Conoces el mito sobre el nacimiento del dios griego Zeus? Déjame explicarte. Zeus, rey de los dioses del Olimpo, fue hijo del titán Cronos y de la hermana y esposa de este rea. Anteriormente ya habían tenido a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, a los que Cronos se tragó nada más al nacer, tratando de eludir así la profecía de que sería destronado por uno de sus hijos al igual que él mismo hizo con su padre. Pero en esta ocasión, cuando estaba a punto de dar a luz a su sexto hijo, Hera se refugió en la isla de Creta, donde nació Zeus. Como era inevitable que Cronos diese con ellos, Hera escondió a su hijo en una cueva del monte Ida y envolvió una piedra en los pañales que Cronos se tragó. Como en tantas historias relacionadas con la mitología, hay varias versiones de esta historia, situándola en Arcadia y atribuyendo la crianza de Zeus a distintos personajes, la diosa Gea, la sacerdotisa Melisa, distintas ninfas e incluso unos pastores. Años más tarde, Zeus saldría de la cueva para cumplir la profecía. ¿Sabías que buena parte de los superhéroes cuentan con un segundo nombre en su nombre real? Déjame explicarte. El nombre completo del alter ego de Spider-Man, Peter Parker, en realidad es Peter Benjamin Parker. Superman también cuenta con un segundo nombre, Clark Joseph Kent. Iron Man es Anthony Edward Stark, Star-Lord es Peter Jason Quill, Dark Devil es Matthew Michael Murdoch y finalmente Hulk es Robert Bruce Banner. ¿Sabías que, según la mitología nórdica, el árbol Yggdrasil era el eje del universo y conectaba los nueve reinos de la cosmología vikinga? Se creía que sus ramas alcanzaban los cielos y sus raíces se extendían hacia los reinos inferiores. Era considerado un símbolo de conexión entre los dioses, los seres humanos y las criaturas míticas. ¿Sabes quién era Erebo en la mitología griega? Déjame explicarte. En la mitología griega, Erebo era un dios primordial, personificación de la oscuridad y la sombra que llenaba todos los rincones y agujeros del mundo. Nacido del caos, Erebo era un ser tan poderoso que se dice que el hombre no puede comprender de lo que es capaz. No solo se encargaba, junto a Nyx, de traer la oscuridad al mundo por la noche, sino que también poseía el mundo oscuro entre la tierra y el reino de Hades, por donde los difuntos deben pasar después de la muerte. También se le llamaba Skotos. Se decía que sus densas nieblas de oscuridad rodeaban los bordes del mundo y llenaban los sombríos lugares subterráneos. Era descendiente de Caos, hermano de Nyx y padre con esta de Éter, Hemera y Ídolos. ¿Sabes quiénes eran los Hecatónquiros en la mitología griega? Déjame explicarte. Los Hecatónquiros eran unos gigantescos seres con 50 cabezas y 100 brazos cada uno. Eran hijos de Urano y de Gea y hermanos de los Titanes y los Cíclopes. Solo había tres Hecatónquiros llamados Briareo, Giges y Coto. Estos fueron encerrados en el Tártaro por Urano junto a los Cíclopes, pero fueron liberados por Zeus y participaron en la Titanomaquia. La fuerza de los Hecatónquiros resultó útil, ya que los gigantes podían levantar cada uno 100 rocas de tamaño montañoso. Después de 10 años de lucha y con la ayuda de los Hecatónquiros, Zeus logró la victoria. Los Hecatónquiros fueron recompensados y se convirtieron en los guardias del Tártaro, convirtiéndose en los carceleros de los Titanes. Los Hecatónquiros representaban las fuerzas de la naturaleza y los desastres naturales. Briareo era el Hecatónquiro de los maremotos y huracanes relacionados con el agua y el aire. Coto era el de los volcanes y el fuego y finalmente Giges el de los terremotos y la tierra. ¿Quiénes fueron las hijas más famosas del dios griego Zeus? Déjame explicarte. Atenea. Nacida de un dolor de cabeza que sufría Zeus, Atenea era conocida como la diosa de la guerra y fue celebrada por permanecer casta durante toda su vida y ayudar a los héroes más conocidos de la mitología griega. Aletheia. Nacida de Hera, era conocida por ayudar con el parto seguro de los niños y traer bebés de la oscuridad a la luz. Ebe. Ella era la encargada de llenar las copas de los dioses hasta que perdió este trabajo en un desafortunado incidente, cuando tropezó y su vestido se deshizo exponiendo sus senos. Ebe tenía el poder de restaurar la juventud. Perséfone. Aclamada como la diosa de la primavera, Perséfone fue secuestrada por Hades, con quien más tarde se casó. Luego vivió la mitad del año en el inframundo y la otra mitad en la tierra durante la primavera. Afrodita, conocida como la diosa del amor, emergió del océano de una gran espuma provocada por una gota de sangre de urano. Se cree que tuvo bastantes aventuras con dioses y hombres. ¿Cuál es la historia detrás del talón de Aquiles? Déjame explicarte. Se predijo que Aquiles moriría temprano cuando era un bebé, por lo que la madre de Aquiles, Tetis, intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en la laguna Estigia y funcionó, pero olvidó mojar el talón por el que lo sujetaba, dejando vulnerable este punto. Aquiles engañó a la muerte a una edad muy temprana y creció hasta convertirse en uno de los más grandes guerreros del panteón griego. Fue uno de los más feroces guerreros y sin ayuda derrotó a muchos enemigos al mismo tiempo. Luchó en muchas grandes batallas y es famoso por matar al príncipe troyano Héctor. Sin embargo, se ha dicho que murió al final de la guerra de Troya debido a una herida en el talón disparada por París, y esto dio origen al término talón de Aquiles, que simplemente significa punto vulnerable o debilidad a pesar de la fuerza, lo que puede llevar a la caída de cualquiera. ¿Conoces la trágica historia de la hermosa Medusa? Déjame explicarte. Medusa era una mujer hermosa que tuvo un papel muy positivo en sus días iniciales. A pesar de su magnificencia, gracia y belleza, se consagró a la diosa Atenea como su sacerdotisa, pues cumplía con los criterios de virginidad y pureza de alma. Pero la tragedia cayó sobre ella cuando se enfrentó a interminables dificultades resultantes, única y exclusivamente, de las acciones de los hombres, pues comenzaron a visitar el templo solo para admirarla. Fue así como el dios del mar Poseidón se enamoró de ella, estando incluso dispuesto a casarse. Pero Medusa lo rechazó debido al juramento, por lo que Poseidón la violó frente a Atenea, quien luego maldijo a Medusa por romper el juramento en lugar de maldecir a Poseidón. Como castigo, Atenea convirtió el cabello y la parte inferior del cuerpo de Medusa en serpientes y sus ojos capaces de convertir a cualquiera que la mirara en piedra. Así que en poco tiempo, la dama más hermosa se convirtió en monstruo. ¿Es la mujer maravilla real? Sí, déjame explicarte. No muchos saben que la mujer maravilla en realidad se basa en la diosa griega Artemisa o su equivalente romana Diana, que tenía el título de ser la diosa de la casa, que era conocida como una diosa salvaje y de espíritu libre que pasaba la mayor parte de su tiempo en las montañas, bosques y praderas. Las leyendas la describen como una poderosa cazadora y hábil arquera que, si analizamos cuidadosamente, luchó con la misma combinación de poder y delicadeza que la mujer maravilla. Si nos enfocamos en su contraparte griega, la diosa Artemisa, era la hermana gemela de Apolo, el dios del sol, y era conocida principalmente como la virgen cazadora, porque cuando era niña, le pidió a Zeus que le concediera la virginidad eterna, y así, a lo largo de su vida, guardó cuidadosamente su propia castidad con cualquiera que intentara violarla, pues experimentaba una violenta muerte. Por sus poderes contrastantes, ella podía curar a los que sufrían, pero también podría tener plagas, enfermedades o muerte. ¿Sabías que el dios griego Hades no era un personaje malvado? Déjame explicarte. El concepto de un Hades malvado ha sido un error generalizado sobre el papel de este dios en la mitología griega. La verdad es que fue Zeus quien le dio la enorme responsabilidad de proteger el inframundo. Entonces, para llevar a cabo esta enorme responsabilidad, era inevitable que tuviera un corazón de piedra y fuera cruel, y la llevó a cabo de la manera más ética posible. Sus cualidades juiciosas eran bastante evidentes, como el hecho de que era inmensamente difícil de sobornar, lo cual es una cualidad ideal para alguien que vigila a los muertos. Claro, secuestró a Perséfone, pero fue un acto que resultó de las emociones. Su amor por Perséfone estaba más allá de los límites. Hades tenía la lealtad escrita sobre él, asumiendo que su encuentro con las ninfas Mente y Leuce ocurrió antes de su matrimonio. Por último, es más probable que lo encuentres como alguien que ayuda a los héroes cuando lo necesitan, que como un villano. ¿Sabes quiénes son las diosas de la belleza y el amor en las diferentes mitologías? Déjame explicarte. Afrodita, nacida en una concha de espuma de mar, en la mitología griega, se le consideraba la encarnación de la belleza física, la fertilidad, el amor y el placer. Ator era una deidad muy importante en el antiguo Egipto, era la madre simbólica de los faraones y la esposa de Ra. Su lado amable representaba la danza, la alegría, la música, la sexualidad, el cuidado y el amor maternos. Venus, la diosa romana, representaba el amor, la belleza, la lujuria, el sexo, la fertilidad y la prosperidad. Se podría decir que es el equivalente romano de la diosa griega Afrodita. Isri, también conocida como Lakshmi, es la diosa hindú de la belleza y el amor que trae la riqueza. Esposa de Vishnu, nació del mar como la diosa griega Afrodita. Freya, es la diosa nórdica del amor y la belleza, pero también se le asocia con el sexo, la brujería, la lujuria, la fertilidad, la guerra, el oro y la muerte. ¿Sabes cuáles son las mejores armas de Kratos? Déjame explicarte. Cestus de Nemea, poderosa arma que pertenecía a Heracles y que son arrebatados por Kratos en God of War 3, capaces de romper el Onise. Garras de Hades, arma del dios del inframundo Hades, muy parecida en la forma de atacar a las espadas del caos, la cual puede robar las almas del enemigo. Espada del Olimpo, la espada más poderosa de todo God of War, creada por Zeus y forjada para detener la gran guerra entre los titanes y dioses, fue usada por Kratos para matar a Zeus y suicidarse. Achaleviatán, la nueva arma principal de Kratos, la cual fue forjada por los hermanos herreros usando el material del martillo de Thor, cuenta con el poder de congelar a los enemigos. Las espadas del caos, hechas por el dios de la guerra Ares, esta arma puede cortar lo que sea, sin olvidar que está unido a Kratos por sus cadenas alrededor de sus brazos, sin duda la mejor arma de toda la saga. ¿Es Loki el dios más loco de la mitología nórdica? Déjame explicarte. El padre de la gigante Skari termina siendo asesinada por uno de los dioses Aesir. Luego de enterarse de esto, la gigante se enojó muchísimo y decidió enfrentarlos. Como compensación, ella eligió a uno de los Aesir como esposo y también demandó que los dioses deberían hacerla reír. Todos los dioses hicieron todo lo posible para sacarle la risa, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Finalmente, recurrieron a la persona perfecta para este trabajo, a Loki, el dios de las travesuras. Loki hizo algo en lo que ningún dios pudiera siquiera imaginar. Ató un cordel a la barba de una cabra y al otro extremo lo enlazó a sus partes íntimas. Luego procedió a tener una competencia de estira y afloja en la que ambos gritaban de dolor. Finalmente, Loki se dejó caer vencido sobre la rodilla de Skari. Al presenciar esto, la gigante se rió tanto que de esta manera la negociación fue un éxito. ¿Sabes quiénes son y cuál es el poder de los siete arcángeles? Déjame explicarte. El arcángel Zadkiel es el ángel de la alegría, la libertad y la diplomacia. Acompañan en la transmutación de lo negativo en positivo. El arcángel Uriel es el ángel transformador, el que da fuerzas frente a las complicaciones. El arcángel Chamuel es el arcángel del amor, representa la unión, el confort y los vínculos puros. El arcángel Jofiel es el arcángel del inteligencia, la sabiduría y la iluminación. El arcángel Rafael es el arcángel de la salud y la sanación, no solo del cuerpo físico, sino también del espiritual. El arcángel Gabriel, su nombre significa la fuerza de Dios y está asociado con la pureza. Su papel es el del mensajero. Finalmente, el arcángel Miguel, el más poderoso de los arcángeles, es el encargado de brindar protección, representa el poder, la fuerza y la fe, y trabaja para mantener el orden y el equilibrio. ¿Sabes quiénes eran los centauros en la mitología griega? Déjame explicarte. Los centauros eran criaturas mitad hombre mitad caballo que habitaban las montañas y los bosques de Tesalia. Se decía que los centauros eran primitivos, existían en tribus y establecían sus hogares en cuevas, cazaban animales salvajes y se armaban con rocas y ramas de árboles. Uno de los mitos sobre su origen es que el rey Ixion se apareó con la ninfa de la nube Nefele, a quien un centauros y los dejaron en el monte Pelión, donde fueron cuidados por las hijas del centauro inmortal Quirón. Los centauros eran seguidores de Dioniso, el dios del vino, y eran conocidos por ser salvajes, ruidosos y bulliciosos. Eran retratados como gobernados por su mitad bestial. Fueron invitados a la boda del rey Piritó, rey de Lapid, y se emborracharon severamente durante las festividades. Intentaron llevarse a la novia y a las otras invitadas. Teseo estuvo presente y ayudó a Piritó. Estalló una batalla y la mayoría de los centauros fueron asesinados. ¿Quiénes son los dioses del trueno en las diferentes mitologías? Déjame explicarte. En las culturas antiguas, el trueno era símbolo de poder y supremacía, por lo que aquel que lo dominaba era venerado. En la mitología nórdica, Thor es el dios del trueno y también uno de los más poderosos. Siempre representado junto a su gran martillo, de melena y barba larga y con un cuerpo musculoso. Zeus es el más importante de los dioses de la mitología griega. Conocido como el padre de los dioses y los hombres, gobierna la tierra junto a sus tres hermanos, quedándose él con el Olimpo. Tlaloc, el dios del rayo, es uno de los principales dioses aztecas. También era conocido como el señor todopoderoso del agua y de la lluvia. Susano es el dios del trueno, la guerra y las tormentas del Japón y uno de los tres dioses principales de la mitología nipona. En la cultura inca, Viracocha es conocido como el dios del sol y las tormentas. Además se le adjudica la creación del universo. También fue el creador del tiempo, el cual controla cuando mueve el sol sobre el cielo. ¿Sabes cuáles son los dioses más malvados de la mitología griega? Déjame explicarte. Cronos, el titán, se comió a sus hijos para no tener que compartir el trono con nadie. Zeus se salvó porque su madre le dio a Cronos una roca en vez de al niño. Además, Cronos castró a su padre para derrocarlo y quedarse con su lugar. Urano, el padre de Cronos del cual nacieron los titanes. Urano los encarceló en el centro de la tierra hasta que Gea conspiró para castrarlo y terminar con su poderío. Hera siempre estaba convirtiendo en monstruos a las mujeres que tenían que ver con Zeus, las mataba o maldecía. Además de tratar de asesinar a Hércules, intentó matar a su hijo Hefesto por no ser lo suficientemente atractivo. Atenea, aparte de transformar a Medusa, cuando París le otorgó el reconocimiento a Afrodita como la más hermosa, se enojó tanto que causó la guerra de Troya. Finalmente Zeus, el dios más poderoso, sometía a las mujeres que deseaba. Si se enojaba, podías considerarte muerto o torturado hasta la eternidad. ¿Sabes quiénes son los dioses más poderosos de la mitología griega? Déjame explicarte. Hermes era el dios del comercio, la riqueza, la suerte, la fertilidad, la cría de animales, el sueño, el lenguaje, los ladrones y los viajes. Afrodita era la diosa de la belleza, el deseo y la sexualidad. Podía provocar a dioses y hombres a efectuar actos ilícitos con su belleza. Apolo era el dios del arco, la música y la adivinación, fuente de vida y curación, y tan brillante y poderoso como el mismo sol. Ares, el dios de la guerra, de temperamento explosivo, agresivo y conflictivo. Hades es el guardián de los infiernos, el señor del reino bajo tierra, el rey de los muertos. Poseidón es el dios de los mares, podía desencadenar tempestades y hacer que aparecieran manantiales. Atenea era la diosa de la sabiduría, la guerra y los oficios e hija predilecta de Zeus, era quizás la más sabia y valiente. Finalmente Zeus era el rey de los dioses olímpicos, el dios del trueno y el que controlaba el clima, generalmente impartía justicia. ¿Sabes cuáles son los 12 trabajos de Heracles o Hércules? Déjame explicarte. En un ataque de locura provocado por Hera, Heracles mató a su mujer, a sus hijos y a dos de sus sobrinos con sus propias manos. Cuando recuperó la cordura, su hermanastro Ificles lo convenció de que visitara al oráculo de Delfos. En penitencia por esta acción, la síbila Délfica le dijo que tenía que llevar a cabo una serie de trabajos que debería imponerle Euristeo, personaje a quien Heracles más odiaba. Estos trabajos fueron matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar a la sierva de Serinea, capturar vivo al jabalí de Rimanto, expulsar a las aves del estínfalo, domar el toro de Creta, limpiar los establos de Ujías, robar las yeguas de Diómedes, robar el cinturón de Hipólita, robar el ganado de Gerión, robar las manzanas doradas del jardín de las espérides y finalmente, raptar el perro de Hades Cerbero. ¿Sabes cuáles eran los poderes de los titanes en la mitología griega? Déjame explicarte. Océano, como su nombre lo indica representaba el océano, controlaba el agua y la salida del sol y la luna. Hiperión, él tenía el poder del sol y era considerado el pilar del este. Zeo, era el dios del conocimiento y tenía el poder de la inteligencia. Cronos, era el patrono de la cosecha y llevaba una hoz de gran tamaño. Crio, era el dios de las constelaciones y tenía poder sobre las estrellas y el cielo nocturno. Japeto, como dios de la mortalidad, tenía poder sobre la esperanza de vida de los mortales. Nemosine, era la diosa de la memoria y madre de las musas. Tethys, era la diosa del mar y la esposa de océano. Thea, era la diosa de la luz celestial y le dio al oro, la plata y las piedras preciosas su valor. Rea, era la diosa de la maternidad y la fertilidad y madre de Zeus. Temis, como poseedora del oráculo, era la diosa de la ley divina y la voz. Febe, era la diosa de la luna y controlaba el oráculo de Delfos. ¿Sabías que los dioses olímpicos no fueron los primeros dioses de los griegos? Zeus. Déjame explicarte. La mayoría conocemos que la mitología griega empieza con Zeus. Este y sus descendientes son solo el final de una etapa de creación, una creencia que pretendía explicar el origen del mundo. Sin embargo, Zeus y los dioses olímpicos vienen antecedidos por otros dioses. Según la mitología griega, el estado inicial de la existencia es el caos, del que nacen la deidad Gea, la tierra y el inframundo representado por Tártaro. En esa primera generación aparecen la noche Nix y el día Emera. Gea apareó a Urano, el cielo, que dio cobijo a los dioses y pontó los mares, y de su unión con el propio Urano nacieron los titanes. Los dioses anteriores a Zeus son precisamente los titanes, entre los que se encuentran Cronos, que tenía la costumbre de devorar a los hijos que tenía con su esposa Rea, hasta que ésta decidió proteger a Zeus, que derrotó a los titanes y expulsó a su padre del Olimpo, para quedar como monarca junto a sus hermanos Poseidón y Hades. Estas son algunas características del dios egipcio Osiris, déjame explicarte. Osiris es un dios y rey mítico del antiguo Egipto. Según la mitología egipcia, fue el inventor de la agricultura y la religión y su reinado fue beneficioso y civilizador. Osiris fue uno de los dioses que los egipcios más adoraron. Además, era el dios de los muertos, la resurrección y la agricultura, al mismo tiempo simbolizaba la fertilidad y la regeneración del Nilo. Murió ahogado en este río, asesinado en una conspiración organizada por Seth, su hermano menor. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, fue devuelto a la vida por el poder mágico de su hermana Neftis y su esposa Isis. El martirio de Osiris le valió para conquistar el mundo del más allá, donde se convirtió en juez soberano y supremo de las leyes del Mad. Según la mitología egipcia, era el encargado de decidir el destino de los muertos, es decir, si obtendrían la vida eterna o serían devorados. Esto lo determinaba de acuerdo a la conducta que la persona había tenido en vida. ¿Por qué el dios griego Hefesto fue arrojado del monte Olimpo? Déjame explicarte. Hera estaba harta de Zeus y sus aventuras, así que decidió tener un hijo sin la ayuda de un hombre. En esa búsqueda quedó embarazada, pero cuando dio a luz, vio que el niño tenía deformes sus piernas y era extremadamente feo, con mechones de pelo por todo el cuerpo. Ella pensó la desgracia que sería frente a los otros dioses y vieran a su hijo, así que arrojó a Hefesto del monte Olimpo. Existe una versión que dice que durante una pelea entre Hera y Zeus, Hefesto interfirió para poder ayudar a su madre, y Zeus lo tomó de un pie lanzándolo fuera del Olimpo. El lugar en el cual cayó es una isla llamada Lemnos, quedando cojo por esta razón. Esto fue realmente trágico, pero Hefesto se vengó más tarde. Le construyó a Zeus, aparentemente como un regalo, un trono. Zeus se sentó en él y no pudo levantarse, hasta el punto en que Afrodita o Dionisio le ayudaron a escapar. El Kratos de la mitología griega no se parece en nada al Kratos del juego de God of War. Déjame explicarte. En primer lugar, en la mitología griega, él no es el dios de la guerra. Este título le pertenece al dios Ares. En cambio, Kratos es la personificación de la fuerza. Además, no es hijo de Zeus. Al contrario, él es hijo del titán de Warcraft Palace y la diosa Estigia. Esto también significa que no es medio hermano de Hércules o Perseo. En cambio, sus hermanos son los dioses Nike, Vía, Celo y Escila. Lo más importante, a diferencia de God of War, es que el Kratos de la mitología griega no tiene problemas con Zeus. De hecho, junto con su hermana la diosa Vía, eran los encargados de hacer cumplir la voluntad de Zeus. Kratos y Vía también fueron los responsables de encadenar y hacer cegar a Prometeo. Sin embargo, al igual que en el juego, Kratos en la mitología griega, es un gran partidario de la violencia. Estas son algunas características del dios egipcio Ra. Déjame explicarte. Ra es el dios egipcio del sol, los faraones y el cielo, y está destinado a gobernar todo el mundo creado, incluido el cielo, la tierra y el inframundo. Según la leyenda, todas las formas de vida fueron creadas por Ra, incluidos los humanos, que nacieron de las lágrimas y el sudor de Ra. Se dice que Ra se creó a sí mismo a partir de la penumbra del caos y se representa principalmente con el cuerpo de un humano y la cabeza de un halcón, sobre el cual se encuentra el disco solar, también llamado el ojo de Ra. Se dice que todas las mañanas, Ra surca a los cielos trayendo la luz del sol a todos antes de irse al inframundo. En el inframundo, Ra pelea con Apep, quien es la encarnación del caos e intenta traer el sol de regreso a los cielos. Cada vez que Ra derrota a Apep, el sol sale. Siendo el creador y rey de los dioses, Ra a menudo se combina con otros dioses como Amon para crear Amon-Ra. ¿Sabías que la verdad de Fullmetal Alchemist es uno de los dioses más poderosos del anime? Déjame explicarte. La verdad es el ser que se encuentra en la puerta de la verdad y se encarga de mostrar el interior de esta a los humanos que han realizado una transmutación humana. La verdad es considerada por muchos como dios. Toma la forma de aquel que aparece ante la puerta, es decir, su reflejo. No posee rostro, cabello o algún otro rasgo distintivo que las personas normales poseen. Solo es una silueta blanca con la capacidad de razonar. La única facción que posee es una boca. Es un ser que habita en la misma zona que la puerta de la verdad. Es el encargado del pago que se debe dar por realizar una transmutación humana. Su poder se asimila al de un dios, ya que es omnisciente y omnipresente, siendo el único que comprende la verdad del universo. Su función es otorgarle desesperación a las personas para que no se vuelvan arrogantes. ¿A quién temía realmente Zeus? Déjame explicarte. Zeus era conocido por su enorme ira y horribles formas de tortura. No es ningún misterio que su esposa y hermana, la diosa Hera, odiara su matrimonio. La razón principal fueron las enormes aventuras ilícitas de Zeus. Hera, conocida por tomar los asuntos en sus manos, trató de engañar a Zeus con la ayuda de Hypnos, el dios del sueño. Hypnos intentó incapacitar a Zeus buscando llevarlo a un largo y profundo sueño. Sin embargo, falló en esta tarea tan miserablemente que originó que Zeus lo persiguiera para castigarlo. Hypnos corrió a la cueva de su madre, Nyx, la diosa de la oscuridad. Incluso un dios tan despedado como Zeus no se atrevió a entrar en la cueva, la cual estaba completamente oscura, ya que nadie sabe lo que esconde Nyx detrás de la oscuridad. A pesar de que estaba furioso y enojado con Hypnos, Zeus estaba tan asustado que no quería hacer enojar a Nyx y desatar la ira de ella sobre el Olimpo. Como Kratos, el hijo ficticio de Zeus, obtuvo marcas rojas en la cara y el cuerpo, déjame explicarte. La mayoría de los fanáticos de God of War sabrán la respuesta a esto, pero para los que no, aquí está la historia. Cuando Kratos era un niño, tenía un hermano menor llamado Teimos, quien nació con las mismas marcas que Kratos tiene como tatuajes. Zeus escuchó una profecía, en la que uno de sus hijos, un guerrero marcado, le pondría fin a su existencia. Asumiendo que era Deimos, el hermano menor de Kratos por tener esas marcas desde la cuna, Zeus y Aries lo capturan y lo mandan torturar sin cesar a manos de Thanatos. Kratos intentó defender a su hermano, pero como aún era un niño, fue vencido rápidamente por Ares, incluso se hizo una cicatriz en el ojo en el proceso. Después de esto, Kratos se tatuó las marcas de nacimiento de Deimos en su honor. Zeus tampoco sabía que el tener capturado a Deimos había creado irónicamente al guerrero profetizado que lo mataría, y ese no es otro que el mismísimo dios de la guerra, Kratos. ¿Existió realmente el conde Drácula? Déjame explicarte. La respuesta es que sí y no. En realidad, nunca hubo un noble con ese nombre, pero el escritor Bram Stoker se inspiró en un personaje real, Black Debs, que en el siglo XV sembró el terror entre sus coetáneos por el sedismo de sus castigos hacia el enemigo. El Drácula real fue diferente y aunque sí hubo mucha sangre en su vida, Black Drácul o Black Debs, el emperador, fue príncipe de Valaquia, un territorio de Rumania, que vivió en el siglo XV y aterrorizó a sus súbditos con asesinatos en masa. Se cree que liquidó a más de 100 mil personas, aproximadamente el 20% de la población, y que disfrutaba asistiendo a muertes lentas que incluían torturas, descuartizamientos y sobre todo empalamientos, de donde le viene su siniestro apodo, pero no parece probable que mordiera cuellos. Fue un tirano y un guerrero cruel, pero no un vampiro. Esa cualidad le fue atribuida en las narraciones germánicas y rusas, inspiradas en la mitología rumana del vampirismo. ¿Por qué Thor se disfrazó de novia? Déjame explicarte. Una mañana Thor se despertó y descubrió que le habían robado su martillo. El ladrón era un gigante llamado Trim. Trim se ofreció a devolver el martillo solo si recibía a Freya como su esposa. Thor y Loki aceptaron los términos de Trim, pero cuando Freya se enteró de que tenían la intención de cambiarla a uno de sus mayores enemigos por una pieza de metal, ella muy molesta se negó. Fue entonces cuando Thor recurrió al plan B, disfrazarse de una novia para replicar a Freya. Después de vestirse casi a la perfección, con un vestido y joyas en un tocado, Thor entró en el castillo de Trim con Loki a su lado, el cual se había transformado en una doncella. Durante la celebración por la boda, Trim decide darle el martillo a Freya como un regalo por su unión. Recién el martillo se posó en las manos de Thor, el dios se despojó de las prendas femeninas y mató a los gigantes presentes, recuperando así su arma y tomando venganza por el hurto. ¿Sabes quién era en realidad el mago Merlin? Déjame explicarte. Merlin, el famoso mago de las leyendas célticas y del ciclo artúrico, fue de verdad un rey guerrero que vivió en el norte de Inglaterra en el siglo VI y derrotó a un ejército de invasores irlandeses. Merlin o Myrdin, como se le nombraba en antaño, fue un líder de los Picts, una tribu que habitó las tierras en la actual Escocia. El mago, como jefe tribal, combatió en la histórica batalla de Arderit en el año 573, una sangrienta lucha entre pueblos de Gran Bretaña y un ejército irlandés invasor. Merlin participó en la batalla y vio morir a miembros de su familia. Esta escena le volvió loco y después se marchó a vivir solo a un bosque. Conmocionado por la matanza, Merlin se convirtió en una especie de hechicero ermitaño que vagabundeaba por el bosque de Celidón, en la frontera entre Escocia e Inglaterra y hablaba con los animales salvajes, andanzas de las que se hizo eco en la poesía céltica. En realidad, Merlin no tuvo nada que ver con la leyenda del rey Arturo. ¿Sabes quién es el demonio Leviatán? Déjame explicarte. Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Biblia judeocristiana, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esta criatura habría sido creada por Dios. En muchas de las interpretaciones, a Leviatán se le atribuye un aspecto largo como de serpiente de mar o de un dragón. Otras, por su parte, lo asocian con ballenas o cachalotes. En todo caso, en cualquiera de estas interpretaciones, se subraya su relación con el caos previo a la creación. Debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los cuatro príncipes del infierno. Hay quienes argumentan que el origen de esta bestia aparece en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, donde se narra cómo Dios hizo la creación, incluyendo los monstruos marinos. ¿Sabes quiénes son las hermanas del destino? Déjame explicarte. En la mitología griega, las Moiras o hermanas del destino, eran tres temibles hermanas nacidas de la diosa de la necesidad, contra la cual nada podía hacerse. Sus nombres eran Cloto, Laquesis y Atropos. Eran mujeres feas, espantosas y ancianas, vestidas de negro de formes y lisiadas. Una metáfora de lo cruel, impredecible, lento e inexorable que era el destino de los hombres, el cual decidían a su antojo. Otra versión le representaba como doncellas hermosas de amable apariencia, plenamente dedicadas a su macabra misión, tejer la vida humana desde el nacimiento hasta la tumba. Su poder era tal que hasta Zeus y Hera, dioses del Olimpo les temían. Nadie, ni dioses o mortales escapaban a sus designios. Entre las tres se repartían el trabajo, Cloto tiraba del hilo que simbolizaba la vida, de su rueca Laquesis lo iba midiendo, incorporando todas las vivencias tanto buenas como malas y por último Atropos, la más terrible del grupo, se encargaba de poner fin a la existencia cortando el hilo con sus afiladas tijeras. ¿Te gustaría profundizar un poco más sobre el conocimiento de los elfos? Déjame explicarte. Por lo regular, a los elfos se les describe como criaturas pequeñas y elegantes, con ojos brillantes y habilidades sobrenaturales. Algunos dicen que los elfos son seres inmortales, mientras que otros creen que son simplemente muy longevos. A los elfos también se les atribuyen muchas habilidades mágicas, como la capacidad de curar heridas, controlar el tiempo y el clima e incluso teletransportarse de un lugar a otro. Algunos incluso dicen que los elfos tienen el poder de conceder deseos o hacer que los sueños se hagan realidad. Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando se trata de los elfos. Algunos cuentos dicen que son seres traicioneros y astutos y que no se puede confiar en ellos completamente. Otros incluso los presentan como enemigos peligrosos que deben evitarse a toda costa. ¿Quiénes serán los hijos más poderosos del dios Jotun Loki? Déjame explicarte. Fenrir es una de las criaturas más importantes de la mitología nórdica. Es un lobo de enorme tamaño y ferocidad. Se convertiría en el Ragnarok en uno de los personajes más importantes, pues será quien dará muerte al dios Odín al devorarlo. Jormungandr, también conocido como la serpiente de Midgard, es una criatura mitológica con forma de serpiente gigante. Durante el Ragnarok tiene un papel trascendental, pues se encargará de envenenar los cielos y peleará contra Thor en una lucha en la que ambos perecerán mano a mano. Ela era la encargada en el inframundo de los muertos sin honor en la mitología nórdica. Ela reina sobre el Heigen, donde vive bajo una de las raíces de Yggdrasil. En un lado de su cuerpo era realmente hermosa, pero el otro lado era igual al de un cadáver en putrefacción y de él despedía un olor nauseabundo. Se cree que Ela se representa así por cómo es vista la muerte por los hombres. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan malvado era Zeus? Déjame explicarte. El dios griego Zeus no era un dios tan bueno como podrías pensar. Aquí hay algunas cosas absolutamente malas que ha hecho. En primer lugar, Zeus era constantemente infiel a su esposa la diosa Hera. Por ejemplo, pretendió ser el esposo de Alcmenna solo para acostarse con ella, de cuya relación nació Heracles. También se convirtió en gotas de lluvia doradas para fecundar a Danae, de la cual nació Perseo. Zeus también destruyó a casi toda la humanidad con un diluvio porque consideró que los humanos habían perdido el rumbo. Zeus también obligó al titán Atlas a sostener el cielo sobre sus hombros como castigo por perder la batalla en la titanomaquia. Y lo más famoso, obligó a Sisypho a empujar una roca hacia la montaña solo para que rodara hacia abajo nuevamente como una forma de castigo. Además, convirtió a su primera esposa Metis en una mosca y se la comió debido al temor de una profecía en la que el hijo de ambos lo destronaría. ¿Sabías que los dioses griegos en promedio eran mucho más poderosos que los dioses nórdicos? Déjame explicarte. Los dioses griegos y nórdicos son algunos de los dioses más conocidos del mundo. Y aquí hay algunas razones por las que los dioses griegos son mucho más poderosos que los dioses nórdicos. En primer lugar, los dioses griegos son inmortales, lo que significa que nunca pueden morir pase lo que pase, mientras que los dioses nórdicos, de hecho, se desvanecieron para morir en el Ragnarok. En segundo lugar, los dioses griegos son físicamente más fuertes. Por ejemplo, Zeus es considerado uno de los dioses más fuertes de la mitología griega. Es lo suficientemente fuerte como para atar un cable dorado alrededor del mundo y levantarlo, lo cual es una hazaña mayor que Thor levantando a la serpiente Jormungandr. Finalmente, los dioses griegos tenían a la diosa Nike, que era la personificación de la victoria de su lado. Ella coronaría a los vencedores de una batalla y era la victoria misma. Pero, ¿tú a quiénes consideras más fuertes?